Amigos televidentes, ustedes estarán compartiendo imágenes en instantes de toda esta situación caótica, este desastre que se produjo en horas de la tardecita del día de ayer. Aquí en las proximidades de Tranqueras, desastre que costó la vida lamentablemente a dos personas. Dejó un saldo de muchos heridos, incluso varios de ellos en estado grave. También dejó muchas familias sin morada, mucha gente sin techo que está alojada en distintas dependencias locales, instituciones deportivas incluso. Y debemos destacar una cosa que es la solidaridad de la gente de Tranqueras que estuvo desde un primer momento en la Policlínica de Salud Pública local, ayudando a atender a los heridos, solidarizándose en todo sentido con las personas que quedaron sin techo, arrimando algún abrigo. Y en el día de hoy ya hemos visto como la Cruz Roja local, instituciones de servicio y toda la población está atenta a todo lo que está sucediendo para atender su mano, como no puede ser de otra manera, sobre todo aquí en Tranqueras donde la solidaridad humana tiene un punto muy alto en la gente, en la familia tranquerense. Vamos a dialogar ahora con el encargado del destacamento local de bomberos, don Aparicio Viana, a quien le pedimos ya un panorama general de cómo se generó esto, más o menos qué zona abarcó principalmente toda esta situación. Buenos días, Armada. Bueno, como ustedes sabrán, en la tarde de ayer a la hora 19 se desató un temporal de viento y agua que empezó por la zona de Laureles. Allí cobraron dos víctimas fatales. Ahí agarró para el lado de Bola de Oro, después Sindicato, Sausal y Tranqueras. En primer momento, la llamada primera que tuvimos fue la 1915, un incendio también en Tranqueras, a consecuencia de un rancho que se había caído. Ahí empezó la tragedia, ahí solicitamos servicios policiales y todas esas cosas, y vecinos, y salimos a la calle. Ruta 30 estaba guardada a la altura del kilómetro 135. Árboles caídos para todos lados, vehículos caídos en la cuneta, bueno, se hizo un primer trabajo de sacar árboles de la calle y dar el tránsito. Hasta las 2 y media de la mañana. En la mañana de hoy temprano salimos a la calle con varias cuadrillas, cuadrillas militares, municipales, policiales, bomberos particulares. Y no tenemos el dato exacto todavía, porque están haciendo el relevamiento de la zona de Bola de Oro. Pero, hasta el momento, en Tranqueras tenemos aproximadamente 20 casas voladas, 20 familias sin techo. Los heridos tenemos 23, y fallecidos dos. De los cuales, en Rivera, creo que, me parece que son 7 que están allá, hay dos graves, y por el momento es eso que tenemos. Sargento Aparicio Viana, ¿podemos decir que esto fueron vientos huracanados, como se dice normalmente, o fue un tornado, otro tipo de viento que levanta las cosas de su lugar, con una especie de embudo, para decir la forma física? ¿Usted podría definir eso? Bueno, mire, yo no pude presenciar de cerca, pero le digo que no había visto en mi vida algo así, como un embudo, como usted decía, y uno está sacando conclusiones cuando anda por ahí mirando en la calle, los árboles caídos en todas direcciones. No fue para un lado solo, sino que para allá, para acá, para todos lados. Se ve que era como un embudo, como usted dice. Algo que yo no había visto nunca jamás en mi vida. En cuanto a los servicios que ustedes están prestando, como usted lo dijo, en cuanto a las cuadrillas de voluntarios, de bomberos, militares que vemos en la zona, los policiales, esta ayuda se va a extender hasta que sea necesario en el transcurso de los días, ¿verdad? Sí, esto se va a extender. Pienso yo que por lo menos dos o tres días más, la gente está recién revolviendo los escombros, sacando sus pequeñas pertenencias que le quedaron, y están alojados en distintos lugares. Por ejemplo, en la sede de Artigas, ahí se están proporcionando alimentos, ropas, Cruz Roja está ahí proporcionando todo eso, ¿no? Y está llegando ayuda de todos lados. Quiere decir que la gente de Tranqueras, además de todas estas autoridades municipales, policiales, militares que mencionamos, y del Ministerio de Obras Públicas que vimos en la ruta también, la población misma, a través de sus instituciones, y su propia gente en forma particular y anónima, está ayudando, ¿verdad? Ha respondido magníficamente la gente, a través de comunicaciones, de radio y todas esas cosas, la gente se enteró de todo esto, y ha respondido magníficamente, magníficamente. Obviamente esto va a demandar, sobre todo, lamentablemente, las vidas que se perdieron son irrecuperables, los heridos, esperemos que todos vayan en franca recuperación, pero para aquellas familias que quedaron sin techo, seguramente entre todos vamos a tener que lograr algún plan de viviendas, o algo por el estilo, para subsanar este grave problema, ¿verdad? Sí, no, ese tema ya no me tocaría a mí, pero pienso que sí, que tenía que hacer viviendas, por lo menos, o dar alojamiento a esa gente, en algún lugar, ¿no? Ya ese tema ya no lo puedo tocar porque no... Por supuesto, le preguntábamos como tranquerense mismo de que... Por supuesto, por supuesto que tenemos que hacer algo, ¿no? Hay que hacer algo para dar vivienda a esa gente, ¿no? Agradecemos sus declaraciones y seguiremos de cerca esta desgracia que ocurrió en la zona, que lamentablemente nos tocó de cerca, cobrando vidas humanas, como le decimos, pero agradecemos su atención en momentos que estaba en plena tarea. Por favor, Tano, a la sobre decimos. Muchas gracias.